Hoy voy a hablarte de ayunos para manifestar, cómo utilizar el poder del ayuno para manifestar todos tus deseos, cómo pactar con Dios para pedirle un milagro. Esto es algo que llevo haciendo desde pequeño. Nadie me lo enseñó, pero es algo que lo llevamos en nuestro interior y es muy, muy poderoso, muy poderoso. Es como hacer un pacto con él, es como hacer un intercambio. Ahora te lo voy a explicar en los siguientes minutos. Antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte, de activar las notificaciones y la campanita, así podré avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo y no perderás la oportunidad de seguir aprendiendo. Y ahora sí, empezamos con la instrucción de hoy. Estate muy atento porque es tremendamente poderoso. Hola, almas imparables. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios y voy a hablarte hoy de los principios de la saga de la voz de tu alma. Esta tecnología espiritual que tiene más de 10.000 años de antigüedad y que está transformando la vida de millones de personas en todo el mundo y el entrenamiento de supraconciencia, que es la parte práctica. Esta es la parte teórica, esta es la parte práctica. Y te digo, tengo más de un millón de estudiantes de la saga de la voz de tu alma de supraconciencia en todo el mundo y me envían... Pero no hablo de gente que me seguís en las redes sociales, no. Hablo de gente que ha comprado la saga de supraconciencia y la están usando seriamente, firmemente. Son mis estudiantes y todos los días me envían mensajes de cómo están transformando su vida, de los logros que están teniendo, de lo que están manifestando, de lo que están creando, de lo que están atrayendo, de lo que están logrando en sus vidas. Y por eso os puedo decir, siendo yo testigo en mí mismo de haber logrado mis sueños y de seguir logrando mis sueños y de todos mis alumnos, te digo que los principios no fallan jamás. Si aún no... Si todavía no eres uno de mis estudiantes, te voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web porque te lo enviamos a cualquier parte del mundo donde estés, con la empresa DHL si eres fuera de España y si estás en España con Correros Express. En pocos días lo recibirás en tu casa y te volverás uno de mis estudiantes. Ahora, vamos a hablar de una cosa que llevo haciendo desde pequeño. Es algo muy, 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 muy interesante. Y te voy a hablar del ayuno. Te voy a hablar del ayuno para manifestar y también te voy a hablar de cómo pactar con... con Dios para pedirle un milagro. Déjame primero que te diga cómo pactar con Dios, cómo hacer ese tipo de pactos y luego cómo hacerlo otra vez del ayuno también. Y por qué el ayuno, bueno, aparte de todos los beneficios para la salud que tiene y que la ciencia ya ha demostrado, de hecho, pues se le dio premio Nobel hace unos poquitos años por descubrir el ayuno y el ayuno intermitente y descubrí un concepto que se llama autofagia, de cómo el cuerpo se come a sí mismo a través del ayuno y empieza a eliminar todas las cosas negativas que tienes dentro del cuerpo. Pero bueno, ese es otro tema y eso es para otro vídeo. Pero que sepas que también existe la bendición física a través del ayuno. Pero hoy te voy a hablar de cómo manifestar a través de ese ayuno. Bueno, y mira, los pactos con Dios. Yo me acuerdo cuando era muy pequeñito, yo fui deportista de élite, he sido nadador profesional y me acuerdo que cuando yo nadaba decía... Pactaba, estaba hablando todo el rato con Dios, ¿no? Y estaba haciendo series en el entrenamiento y decía, va, si llego primero en esta serie que mis compañeros, tú entonces me ayudarás con esto u otro en mi vida y tal. Entonces yo me esforzaba más, llegaba el primero, yo, hacía ese tipo de sacrificios, de esfuerzo, de más, y luego Dios me cumplía todas esas cosas. O va, Dios, voy a hacer esto y si yo hago esto, a cambio, tú harás esto también. Ese tipo de pactos funcionan siempre. Son muy poderosos porque es como que realmente estás teniendo un pacto honorífico con tu creador. Si esto funciona con un amigo, imagínate con Dios en tu creencia interna de decir, voy a pactar esto y lo voy a hacer. Y va, y si yo hago esto, entonces tú me ayudas. De hecho, yo lo hice siempre cuando yo quería que La Voz de tu Alma fuera un bestseller. Este año hacen 10 años de La Voz de tu Alma, del primer tomo. Fijaos, esta es la primera versión del primer tomo que lancé hace 10 años. La primera versión. Ahora ha cambiado muchísimo, fijaos. Ahora es tapa dura, es la edición interior, es totalmente diferente, tiene dibujos, tiene, tiene, bueno, es muy diferente. Pero, pero de aquí a aquí han pasado 10 años. Pero para yo poder lograr que esto fuera un bestseller y bendijera la vida de millones de personas, yo pacté con Dios y le dije, yo voy a hacer todo esto, todo, 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 todo. Hice una lista de todas las cosas que yo iba a hacer. Me comprometo, yo voy a hacer esto, 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 esto. Y a cambio, tú me vas a ayudar a que esto se convierta en un bestseller mundial. Y hice todo. Cumplí con todo. Y realmente La Voz de tu Alma se ha convertido en el libro de desarrollo de personas de espiritualidad y autoayuda más importante de habla hispana. ¿Por qué? Porque hice estos pactos con Dios. Bueno, y me dirás, Lain, ¿y qué tiene que ver esto con el ayuno? Exactamente lo mismo. Si tú estudias, por ejemplo, la Biblia, Jesús de Nazaret, antes de iluminarse, antes de conectarse con Jesús, de pasar de Jesús el hombre a Jesús el Cristo, de conectar con su iluminación, con su elevación espiritual, conectarse con el Cristo interior, al fin y al cabo. Pues que está disponible para todos nosotros, de hecho, y él lo dijo en la última cena a sus discípulos, las obras que yo hice, tú también las harás ya aún mayores. Él recomendaba el ayuno para pactar con Dios, para manifestar. De hecho, él se fue 40 días en el desierto ayunando y meditando. Y hay mucha gente que lo hace. Cuando quieres pedirle algo a Dios por ti o por algún familiar o por alguien, dices, va, voy a ayunar, voy a ayunar tres días, no hablo del ayuno intermitente, hablo de un ayuno, un ayuno fuerte. Voy a hacer un ayuno de tres días, solo agua, y a cambio quiero que me ayudes con esto. Y vas a ver que en ese uno, dos, tres días, 40 días de ayuno, si lo haces con fe y devoción y de verdad, vas a encontrar respuestas en tu vida que normalmente antes no tenías. El ayuno es una fuente poderosísima de conexión con el universo, con Dios y con la supraconciencia. De hecho, dicen los yoguis, y este es el objetivo de supraconciencia, conectar con esa divinidad para poder manifestar tu vida, los deseos que tú quieres en tu alma y en tu corazón. Y, de hecho, los yoguis tienen la medicina ayurveda, por un lado, y luego tienen todo el tema yogico de los ágamas vedas, hay un montón de cosas, ¿no? Los sutras de Patanjali, tienen una filosofía espectacular, pero una de las cosas que dicen los yoguis y los hinduistas más practicantes de toda esa filosofía es que basta un estómago limpio para alcanzar la iluminación. Un estómago limpio ayuda a alcanzar la iluminación. La iluminación es cuando te percatas de todo, lo ves todo, presente, pasado y futuro, al mismo tiempo, porque estás conectado con esa supraconciencia, y cuando eres capaz de alterar tu realidad con la mente. Lo que él hacía, desclasificó hace unos años, se le llamaba el enfoque 12, y poder enfocarte en esa vibración para poder manifestar tus deseos, cuando te concentrabas fuertemente en un deseo y conectabas con esa realidad paralela para poder traerlo y todo esto, esto lo explicaré en otro vídeo, porque esto está explicado aquí, en el entrenamiento online de supraconciencia, pero es importante que entendáis que todo eso se consigue a través del ayuno. Cuando tienes el estómago vacío y limpio, todo el aparato digestivo, estómago, intestino, hígado, todo limpio, páncreas, todo, 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 intestino delgado, intestino grueso, bazo, todo lo tienes limpio, automáticamente es mucho más fácil que alcances ese nivel de supraconciencia para poder manifestar todos tus deseos. Pacta con Dios un ayuno, di, oye, Dios, voy a ayunar este día para que me ayudes con estas respuestas, para que me des esta señal, para que me ayudes con esto, para poder manifestar esto, para poder lograr esto, voy a, voy a, para poder alcanzar esto, voy a ayunar tres días, voy a ayunar una semana para que me ayudes con esto, y vas a ver que tienes una claridad increíble, y vas a ver que empiezas a manifestar cosas, porque esos pactos con Dios, yo siempre digo, y explico en la saga La Voz de tu alma, que cuando tú haces tu parte, el universo hace su parte, y si tú estás haciendo tu parte, no debes temer de que el universo también la hará, es cuando tú no haces tu parte, que entonces te entra el miedo. Bueno, pacta con Dios, pacta con Dios para crear milagros, ayuna para crear milagros, haz algún tipo de pacto, di, voy a hacer esto a cambio de esto, y luego lo cumplirás. No me lo creas, compruébalo. Así que bueno, espero haberte inspirado mucho con este vídeo, si quieres seguir aprendiendo, suscríbete a este canal de La Voz de tu alma aquí en YouTube, mañana viene otro vídeo súper poderoso, y si quieres que sea tu mentor en todo esto, entonces te espero en el interior de las páginas de la saga de La Voz de tu alma, que como te decía, esta es la parte teórica, son 12 tomos en tapa dura, la gente alucina con esto, está bendiciendo millones de vidas en todo el mundo, tengo más de un millón de estudiantes, y la parte práctica, que es el entrenamiento de supraconciencia, que también la gente está alucinando con esto, te recomiendo estudiarlos en conjunto, parte teórica y parte práctica, para que te conviertas en un maestro de la manifestación, un maestro del mundo cuántico, esta es la universidad de la metafísica, digamos. Te voy a dejar aquí abajo el enlace, si no los tienes todavía, para que te conviertas en uno de mis estudiantes, te lo enviamos con DHL a la otra punta del mundo, y si estás en España, con correos express, y en pocos días lo recibirás en tu casa, y te volverás uno de mis estudiantes. Sin más, espero haberte inspirado con este vídeo, espero haberte ayudado, escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable, y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas, tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial, y eres importante. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular. Chao. ¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar? Hoy no es tarde, viniste a brillar, sabiendo que eres imparable. Hay semillas de grandeza en tu interior, germinando con la luz brillante del sol. No decaigas, conoce la verdad, sintiendo que eres imparable. Lo injusto no importa ya, sabiendo que la vida lo restaurará. Te encuentras tan cerca de un futuro más grande. Siente que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. ¿Cuántas veces no supiste a dónde ir? Ni preguntas ancladas dentro de ti. Nunca es tarde, la voz de tu alma sabe que eres imparable. Abre ahora tus brazos, la vida que soñaste siempre es tú aquí. Caminas tan cerca ya de un futuro más grande, grande. Siempre que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Siempre que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave, hoy tus sueños te llaman.